Música Hoy vamos a ver un vídeo bastante nuevo Ya que en pocos canales lo he visto Bueno, prácticamente no lo he visto en ninguno Vamos a ver un vídeo de cómo cultivar champiñón Hoy vamos a cultivar champiñón de París Agaricus visporus Que se cultiva exactamente igual que el brunestenses El portobello, así que os vale para los dos Aquí tengo preparada la caja en la que lo voy a hacer Normalmente utilizo estas cajas, me las regalan en el supermercado Le hice unos agujeros abajo para el exceso de humedad Y para que no nos salga todo por los agujeros Lo que hacemos es poner una capa de paja triturada Esto va a servir para que cuando pongamos ahora el sustrato No se nos cuele por los agujeros Ponemos una capa fina de paja La paja lo que va a hacer, si va a dejar que salga el agua Que pueda drenar el exceso de humedad Y como mucho puede agarrar el micelio También puede agarrar en ella Así que no tendríamos problema ninguno Todo lo contrario No nos va a hacer nada malo Nos va a ayudar en todo Que el sustrato no se salga por los agujeros Que ayude a drenar Y eso puede incluso agarrar más el micelio también en esa paja Así que sin ningún problema Bueno, la otra parte Aquí tenemos el sustrato Esto es una mezcla de abono de caballo y paja Lo he dejado fermentar durante 21 días Aquí lo tenemos Se ha hecho toda una pasta compacta Se mira por algún lado que hay paja Pero se compactó todo Y es lo que vamos a usar de sustrato Lo que vamos a hacer ahora Pues es lo de siempre Vamos a poner una capa de este sustrato Igual que cuando cultivamos las setas Bueno, como veis Esta es una pasta bastante Bastante densa Ponemos Ahí, bien Y ahora una capa de micelio Esta parte es igual que cuando cultivamos Las setas, ¿no? Capa de sustrato Capa de micelio Ahora Otra capa de sustrato A este sustrato ya le di la La humedad Que necesitamos Para el champiñón no necesitamos Tanto humedad como para la seta Para el champiñón Con un 70% de humedad Ya llega No es como la seta que quiere un 80% No es mucha diferencia Pero bueno Que lo sepáis Ponemos otra capa De esto Por poner más micelio No sale más champiñones Pero sí que se inocula más rápido ¿Vale? No es lo mismo que un grano tenga que inocular Un trozo así Como que un grano tenga que inocular un trocito así ¿Vale? Eso sí que cambia mucho Ponemos otra capa Voy a tener que preparar más sustrato Porque este lo hice más bien para hacer el vídeo Y pedí un poco de micelio para el vídeo Pero me va a sobrar mucho Así que No sé si tendré Más abono por ahí Si no tendré que conseguirlo Pensé que había hecho más sustrato Me quedé un poco corto No pasa nada Bueno Ponemos el micelio ahí Y ahora quedaría Ya la última parte para hacerle ¿Vale? Que sería ponerle un poco de turba Eso Y ahora vamos a poner Una capa de turba Una capa de turba Y ahora esta turba la mantendremos Siempre húmeda ¿Vale? Manteniendo esta turba húmeda Ya no deberíamos de tener problemas Estas cajas que utilizo Como digo Como digo me la regalan En la frutería del supermercado Traen una tapa Le haremos agujeros Igual que hicimos abajo Para la humedad Pero esto es para que respire Y ahora la dejaremos Y ahora la dejaremos Unos 15-20 días Lo que tarde El tema en ponerse blanquito Más bien unos 20 días Va a tardar ¿Vale? En colonizarse todo esto Y una vez esté colonizado Pues eso Seguimos manteniendo la turba húmeda Siempre Y empezaremos a obtener Nuestros champiñones Los champiñones es una cosa Que produce bastante Así que Está muy bien Así que nada amigos Ahora voy a humedecer la turba La turba que no esté mojada Solo húmeda ¿Vale? No nos pasemos con la humedad Que la liamos Simplemente húmeda Y listo Y pronto tendremos Nuestros champiñones Venga Pues un saludo Y Venga amigos Hasta luego Vamos a ver Esta Pequeña parte del vídeo Es ya Mirando la colonización De nuestros champiñones Fueron cultivados El domingo Esto lo estamos viendo A viernes ¿Vale? El color De la cámara Pues parece Horrendo Contaminación Pero no Es simplemente Que bueno Las cámaras Pues nos ofrecen A veces Lo que nos ofrecen Como vemos Por ahí Está todo colonizado Por aquí Por aquí Está saliendo colonización Por aquí Bueno Quizás tendría que aumentar Ya está saliendo Colonización También Y bueno Esto es lo que os digo Es del Del domingo Estamos a viernes En la cámara Bueno Como veis Como veis El sustrato Es todo negro En la cámara Pues lo miráis Blanquecino Cuando lo aumento Pero Os aseguro Que ese color Que creéis Que es muy feo Es simplemente Cosa de la cámara Está colonizando Muy muy bien Blanco Perfectamente Y eso Es del domingo Estamos a viernes Así que van Genial Mucha gente dirá Esa manera Cultivar champiñones Eso no vale Eso no vale El champiñón Requiere No Es lo que os digo La mayoría de los vídeos Que miráis en Youtube Es de gente Que se leyó Uno o dos O tres PDFs Y repiten como gallinitas Lo que dicen los PDFs Yo siempre os digo Yo os enseño A hacerlo de manera Fácil Y casera Y aquí están Los resultados Del domingo Al viernes Amigos Esto Que lo superen Todos esos PDFs Que leen Esa gente Lo único que sabe Repetir lo que dice El librito Son marionetas De libro Yo os enseño La realidad Vale El que la quiera ver Aquí la está Y El que quiera Decir Que esto Que es mentira Y que no valgo Para nada Y todo eso Pues ahí lo está Para ver Y el que lo quiera Decir Que lo diga A mí sinceramente Ni me importa Lo que digan Yo lo que quiero Es que el que quiera Aprender Aprende de una forma Fácil Vale Para comerme la cabeza Y mirando Cómo hacer Y cómo Sacar trabajo Y cómo simplificar Las cosas Pues para eso Ya estoy yo Aquí lo tenéis Fácil Y simple Nada más Olvidaros de PDFs De libros Y de charlatanes Que no vais a ganar nada Venga amigos Un saludo Y hasta nuestro próximo vídeo Suscríbete Dale like Y activa la campanita Y activa la campanita Y activa las notificaciones Y activa la campanita Gracias.